Hoy finalmente tuvimos la tan esperada demostración de las brillantes mentes de 1X Robotics, una empresa centrada en la encarnación física para la inteligencia artificial general, AGI, y respaldada por la famosa Open Eye. Lo que estás a punto de ver es la versión beta del 1X Neo. Se trata de un clip de 30 segundos que te permitirá visualizar no solo lo avanzado que está este robot en términos de movimiento y agilidad, sino también cómo será el futuro de la robótica humanoide. ¡Ahí lo tienes! Los primeros 30 segundos que creo que realmente nos muestran cómo podría ser el futuro de la robótica humanoide. La razón por la que considero que esta demostración es probablemente una de las más destacadas que he visto en toda mi experiencia en el ámbito de la robótica es por la fluidez de movimiento de este robot. Una de las primeras cosas que he visto discutir activamente a muchas personas en Twitter es el hecho de que este robot es, posiblemente, uno de los únicos que hace que la gente debata si realmente hay un ser humano dentro del traje. Y diría que es, sin duda, el mayor cumplido que podría recibir alguien que trabaja en 1X Robotic. Porque si la gente discute cuánto se parece esto a un humano hasta el punto de no creer que sea un robot, diría que han hecho un trabajo absolutamente fantástico. Así que una de las cosas que debemos analizar de esta demostración es, por supuesto, esta primera parte. Lo que podemos ver aquí es que Neo espera pacientemente a que la mujer termine de atarse los cordones de los zapatos. Y luego creo que una de las cosas más impresionantes que no he visto que ninguna otra empresa de robots humanoides haya logrado con éxito hasta ahora, lo que demuestra que este robot es, sin duda, un poco más avanzado que cualquier otra cosa que haya visto en el mercado actual. Pero podemos ver que este robot logra agacharse con éxito y recoger un objeto de una manera bastante similar a como lo haría un ser humano. Sé que muchas personas podrían pensar que esta tarea es inútil. Incluso vi algunos comentarios en Twitter que decían lo mismo. Pero hay que recordar que estos robots humanoides van a ayudar a millones y millones de personas, especialmente aquellas que son mayores y cuyas caderas no están precisamente en la mejor condición para realizar este tipo de movimiento. A medida que envejecemos, nuestras articulaciones y nuestra capacidad de movimiento se reducen y tienden a fallar con mayor frecuencia. Lo que también observamos en este momento es la fluidez del robot en términos de movimiento humanoide y resulta sorprendentemente efectivo para demostrar lo ágil que es el robot, considerando que todo esto está en velocidad real. Menciono el hecho de que está en velocidad real porque en numerosas demostraciones que nos presentan a menudo vemos en la esquina superior derecha una indicación de 10x o 5x, lo que suele suceder porque los robots generalmente son bastante lentos en sus manos. Esto se debe a que no son tan ágiles como los humanos, simplemente porque crear robots con esa rapidez es algo extremadamente difícil, considerando los límites físicos de ciertos robots. Esto es asombroso si consideramos lo humanos, fluidos y rápidos que son estos movimientos, lo que nos da una primera impresión de cómo es probable que los robots del futuro operen en términos de fluidez. Creo que lo que 1X Robotics ha logrado con su objetivo de utilizar un complejo sistema de actuadores bioinspirados que imitan los músculos humanos para alcanzar un nivel de destreza y precisión que nunca habíamos visto antes es realmente impresionante y preciso. También podemos observar que el sistema de visión de Neo funciona bastante bien para seguir a la persona mientras se aleja. Podemos ver cómo Neo logra mirar a su alrededor. Aunque obtendremos más información más adelante, si observas de cerca, parece que Neo utiliza dos cámaras para su visión avanzada y detección. Una de las características que quizás hayas pasado por alto es cuando Neo se acerca a esta persona. Cuando la mujer regresa, Neo extiende suavemente su brazo para un abrazo. Este gesto puede parecer simple, pero en realidad demuestra las increíbles características de seguridad integradas en el diseño de Neo. Su exterior suave y flexible garantiza un toque delicado, incluso si accidentalmente golpeara a alguien. Este robot está diseñado para una convivencia armoniosa con los humanos, no para dominarlos. Esta no fue la única demostración que nos mostraron de Neo. También presentaron otra en un entorno diferente que nos muestra lo increíble que es Neo para adaptarse a otros escenarios. Lo que vas a ver a continuación es el escenario de la cocina con Neo. Aquí podemos observar al Neo de 1x Robotics moviéndose con gracia por la cocina, gestionando un lavavajillas y descargándolo con suavidad. Es importante notar la precisión con la que Neo realiza estas tareas, cuando está agarrando los vasos o abriendo las puertas de los armarios. Se aprecia un nivel de precisión que permite completar las tareas de forma óptima. Más adelante, en esta breve demostración, algo que me gustó mucho fue ver a Neo interactuar con ciertos objetos que requieren un nivel de delicadeza y precisión que imita la sutileza del tacto humano. Los robots deben ser capaces de ejercer la cantidad justa de fuerza. Ni demasiada, ya que podría romper un huevo, ni demasiado poca, pues podría dejarlo caer. Esto implica un sofisticado sentido de retroalimentación y algoritmos avanzados que permiten una manipulación adaptativa. Lograr este equilibrio es bastante complejo y requiere una combinación de sensibilidad, control matizado y toma de decisiones en tiempo real que incluso los sistemas robóticos más avanzados se encuentran difícil de replicar. Sin embargo, podemos ver que Neo realiza esta tarea con bastante facilidad, y creo que esta demostración resalta perfectamente que efectivamente se trata de un robot y no de un humano disfrazado, ya que se observa el arnés que está sujeto al robot, mostrando que está conectado a algo más. Si visitas la página web de Neo, también podrás ver esta demostración, que en mi opinión es aún más fascinante porque vemos a Neo realizando una variedad de tareas en las que la mayoría de humanos están involucrados en su día a día. Me gusta mucho más este vídeo porque muestra tareas que requieren no solo un alto nivel de precisión, sino también una fuerza considerable, cualidades que creo que serán esenciales en los robots humanos. En el primer clip vemos a Neo siendo capaz de levantar una bicicleta, que en realidad parece más una bicicleta de carreras que de montaña, lo que nos demuestra la fuerza que este robot humanoide puede tener. En la siguiente escena, después de la bicicleta, vemos a Neo limpiando migas o algún tipo de suciedad. Pero la escena en la que quiero centrarme es aquella en la que Neo consigue verter granos de cacao en la máquina de café. Creo que esta es particularmente impresionante porque tener un robot humanoide capaz de realizar este tipo de tareas requiere un nivel de precisión con el que la mayoría de los robots humanoides suelen tener dificultades. El problema con muchos robots humanoides es que cuando intentan generalizar ciertas tareas, se vuelve más difícil con aquellas que requieren mucha más precisión. La razón es que el margen de error con el que los robots tienen que lidiar es extremadamente pequeño en tareas como estas, donde se realiza una precisión absoluta para evitar que la tarea falle. Por ejemplo, insertar objetos en lugares específicos, que los humanos encuentran increíblemente fáciles, son tareas extremadamente difíciles para los robots, dada la complejidad de los sistemas actuales. Muchas personas se han preguntado si estos robots lograrán hacer lo más importante, que es, por supuesto, caminar. La CEO mencionó que su enfoque para caminar está completamente basado en el aprendizaje, hasta el control del torque. Voy a explicar esta declaración con más detalle. Lo que han dicho es que la capacidad de caminar de este robot se basa enteramente en aprendizaje automático, en lugar de movimientos preprogramados y que el proceso de aprendizaje llega hasta el nivel de controlar el torque, que es la fuerza de rotación en cada articulación. Este enfoque permite un movimiento más adaptable y natural. También se menciona que aunque este aspecto aún está en desarrollo y reconocen haber hecho progresos significativos, las capacidades de caminar todavía no están perfeccionadas y siguen mejorándose. Aunque creo que ya se ven bastante bien, el objetivo es lograr que el robot camine y corra de forma tan eficiente y natural como un humano para finales de año. Esta meta ambiciosa establece un objetivo claro para las capacidades de locomoción del robot. Esta declaración resalta las capacidades y el compromiso de 1X para crear movimientos robóticos avanzados y humanoides utilizando técnicas de aprendizaje automático de vanguardia. Y también muestra su ambiciosa hoja de ruta para lograr capacidades de locomoción a nivel humano en su robot. El fundador también hizo algunas declaraciones en Twitter que podrían ser de tu interés. Mencionó que Neo tiene 20 grados de libertad, lo que se refiere al número de movimientos o articulaciones independientes que posee el robot. Más grados de libertad permiten movimientos más complejos y similares a los humanos. Respecto a la fuerza de agarre, es suficiente para que Neo pueda levantar un peso muerto de 70 kilos. Es decir, las manos del robot son lo suficientemente fuertes para levantar alrededor de 70 kilos, que equivale a unas 154 libras, lo cual es bastante impresionante para un robot humanoide. El robot utiliza un sistema de movimiento basado en tendones, similar a los músculos y tendones humanos, con un control preciso sobre la fuerza aplicada. Esto permite movimientos más naturales y adaptables. Además, mencionó que Neo es naturalmente flexible y seguro, lo que significa que el robot está diseñado para ser flexible y ceder al interactuar con su estorno o con humano, haciéndolo más seguro para trabajar junto a persona. También comentó que Neo está diseñado para soportar hasta mil caídas antes de sufrir un fallo significativo, lo que indica una alta durabilidad y robustez. Por último, mencionó que la transferencia real de habilidades de expertos humanos requiere una tendencia en la dinámica y la cinemática entre droides y operadores. Esto significa que los movimientos, la dinámica y las configuraciones del robot deben coincidir estrechamente con los de los humanos, lo que permite una replicación precisa de las habilidades y movimientos humanos. Sé que, como mencioné al principio, algunas personas especulaban si realmente había un humano dentro del traje, pero como dije antes, aunque hubo una publicación que circulaba diciendo que no se necesitaba un actor para la democión de robótica, las notas de la comunidad nos muestran que esto es falso y que se trata realmente de un robot humanoide. Así que dime, ¿qué opinas de este robot humanoide avanzado? ¿Crees que será interesante que en el futuro los sistemas de inteligencia artificial como GPT-5 o GPT-6 estén completamente incorporados en robots humanoides, permitiéndoles participar en una variedad de tareas diferentes? Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber lo que piensas en los comentarios. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.